¿Cómo podemos desahogar el dolor? ¿Cómo podemos hacer que el dolor fluya y no se quede atascado dentro de nosotros? ¿Cómo podemos sacarnos ese aguijón que nos causa daño de forma rápida y poder recobrar rápidamente nuestra alegría, nuestra tranquilidad? Pues esa fue la muy buena pregunta que me hizo Steven Arango y eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Cómo podemos hacer para digerir y superar mucho más rápido los eventos dolorosos que inevitable nos presenta la vida y de esta manera poder recuperar nuestra alegría? De eso vamos a hablar ya mismo. Bienvenido a las Notas del Aprendiz, el lugar que está dedicado a ti, a darte todas las ideas, todas las herramientas para que te conviertas en tu más extraordinaria versión y para que vivas una vida extraordinaria, alegre, aventurera, llena de logros, la que siempre has soñado y que te mereces. Mi nombre es Pablo Arango y si esta es la primera vez en las Notas del Aprendiz, por favor, considera suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas importantes ideas. Bien, en la vida, todos los seres humanos, ninguno se va a salvar de experimentar dolor. Puede ser la pérdida de un ser querido, puede ser la ruptura de una relación, puede ser la bancarrota, la pérdida de un empleo. Bueno, en general, en algún momento de nuestras vidas vamos a experimentar un serio revés, un evento doloroso. Y las probabilidades son que los mayores de 40 ya hemos experimentado uno o varios eventos de esos muy adversos. Así que, ¿cómo podemos hacer para superar esas pruebas que la vida inevitablemente nos va a poner? Pues bien, dos son mis recomendaciones que cuentan con amplio respaldo de la ciencia. La primera, la escritura. Escribir, ¿qué es lo que nos pasa cuando estamos enfrentando un evento adverso y separar algún tiempo para poder escribir y reflexionar acerca de eso? Tiene enormes beneficios terapéuticos. James Penebecker es quizá el líder a nivel mundial en el estudio de la escritura terapéutica. Penebecker es un psiquiatra que en algún momento de su vida enfrentó una severa depresión. Y entonces, por alguna razón, empezó a escribir y lo que encontró fue que rápidamente encontró consuelo y alivio. Se mejoró muy rápido, salió de esa depresión. Y entonces, una vez recuperado, se dedicó a investigar los efectos terapéuticos de la escritura. Y es que la escritura nos ayuda a organizar, a desenredar y a darle sentido a nuestro dolor. ¿Qué es lo que ocurre? Muchas veces cuando tenemos un evento adverso y estamos con un dolor horrible, insoportable dentro de nosotros, eso se siente como un solo nudo insoportable que nos presiona, nos abruma y que no nos deja vivir en paz. Pero resulta que cuando nosotros empezamos a observar esa sensación negativa, ese dolor que estamos teniendo, lo que encontramos es que no es una sola emoción. Sí, estamos experimentando dolor, pero también es muy probable que estemos experimentando miedo porque estamos enfrentándonos a una situación que no conocíamos. Puede ser también que estuemos enfrentándonos a la decepción porque alguna esperanza que teníamos se ha esfumado. O puede ser que tengamos, sintamos también rabia porque hemos experimentado alguna traición o alguien se ha portado mal con nosotros. Entonces, es una mezcla de emociones diferentes y mediante la escritura, lo que nos permite hacer la escritura es ir desenredando ese nudo y entonces una vez lo desenredamos, para nuestro organismo es mucho más fácil procesarlo. Eso es lo que ha encontrado también en sus investigaciones la doctora Lisa Feldman Barrett, que es una de las líderes, está entre las cinco primeros líderes a nivel mundial en el estudio de las emociones. Y en sus investigaciones ha encontrado que cuando nosotros podemos describir con precisión lo que nos está pasando, mucho más rápido nuestro organismo procesa eso y así podemos recuperar nosotros la alegría y la tranquilidad. Otra de las razones por las cuales la escritura es tan poderosa es porque nos ayuda a interpretar ese momento doloroso. Como decía Nietzsche, todo lo que no nos mata nos hace más fuerte. Y en cada episodio doloroso, en cada traspiés, en cada contratiempo que nosotros estamos viviendo o hemos vivido, es posible encontrar alguna buena semilla, alguna buena cosa que nos ayude a superar eso. Por ejemplo, en su libro El hombre en busca del sentido, el psiquiatra Víctor Frank cuenta que a su consulta fue un hombre ya muy mayor viudo, su esposa acababa de morir. Y entonces el hombre fue para que le ayudaran a superar ese inmenso dolor de la pérdida de su esposa. Víctor Frank le preguntó al viudo qué habría pasado si él muere primero y su esposa lo sobrevive. Y entonces el viudo contestó que ella hubiese sufrido muchísimo, que habría experimentado un gran dolor y que no se imagina pues cómo serían sus días. Entonces Víctor Frank le dijo, piénsalo de esta manera. El hecho de que tu esposa haya partido y tú hayas quedado, significa que le has ahorrado a tu mujer un gran sufrimiento. El viudo en ese momento se paró, le dio la mano a Víctor Frank y después le escribió dándole las gracias porque viendo las cosas desde ese punto de vista, su dolor parecía mucho más llevadero. Eso mismo le ha ocurrido, por ejemplo, a mi madre. Resulta que hace pocos días falleció nuestra abuela y mi madre y mi abuela estaban muy unidas. Pero resulta que mi abuela ya muy mayor, más de 90 años, pues los últimos días habían sido bastante agónicos. Mi madre, aunque sufre la pérdida de su madre, pues ha encontrado consuelo en que mi abuela ha descansado porque los últimos días habían sido muy duros con ella y también estaba la posibilidad de que si mi abuela duraba mucho más, pues su sufrimiento se iba a prolongar. Entonces mi madre ha encontrado también consuelo en eso. Eso es lo que nos permite la escritura, crear el espacio para reflexionar y mirar las cosas desde otro punto de vista. Hemos perdido el trabajo, por ejemplo, pero esta puede ser una oportunidad para adquirir nuevas habilidades y encontrar un trabajo que nos satisfaga aún más. Se ha terminado una relación, pues es la posibilidad de evaluar qué es lo que ha pasado y encontrar otra persona que quizá nos dé la oportunidad de construir una relación mucho mejor, más sólida y más duradera. El hombre sabio es como el fuego, decían los filósofos estoicos. Para el fuego, todo lo que le tiren lo usa a su favor. Para el hombre sabio, entonces, todo lo que llega a su vida lo procesa, lo digiere y lo usa para crecer. Entonces, si nosotros encontramos significado al dolor, podemos salir mucho más fortalecidos de ese episodio. Es lo que se llama en psicología crecimiento post-trauma. Los eventos adversos nos dan la oportunidad de crecer y hacernos mucho más fuertes. Y la segunda técnica es aceptación. Resulta que el dolor más el rechazo a ese dolor es igual al sufrimiento. El dolor es inevitable. Como lo dije al principio, todos en la vida vamos a sufrir eventos adversos, eventos dolorosos. Pero el rechazo, porque nosotros los seres humanos no tenemos la tendencia a no gustarnos el dolor, no abrazarlo y querer escapar, querer resistirnos a él. Y esa resistencia lo que hace es magnificar el dolor, agrandarlo y convertirlo en sufrimiento. Entonces, lo que podemos hacer es aceptar ese dolor, darle la bienvenida a nuestra vida. Sí, ya sé que no es fácil, pero ¿quién dijo que la vida era fácil? La vida requiere valentía. Entonces, se presenta un evento adverso en nuestra vida que nos causa dolor. Lo que tenemos que hacer es darle la bienvenida, saber que por algún tiempo vamos a estar mal, que vamos a cargar con una incomodidad dentro. Y entonces, cuando nosotros aceptamos ese dolor, en vez de rechazarlo, lo que hacemos es, lo que nuestro organismo hace es empezar a digerirlo. Todos podemos hacer esta prueba. Cuando tengamos algún dolor tipo dolor de cabeza o que nos hemos golpeado, un dolor en el abdomen o alguna cosa de esas, podemos, en lugar de resistirnos al dolor, prestar atención, o sea, relajarnos, darle la bienvenida, decir, vale, dolor, aquí estás, le sonreímos y ponemos nuestra atención en el dolor. Lo estudiamos, lo observamos con curiosidad. ¿Cómo es el dolor? ¿Es fijo, es constante o va y viene? ¿Son pellizcos, son punzadas o son contracciones? Entonces, lo estudiamos con curiosidad. Lo que vamos a descubrir es que cuando nosotros estudiamos, observamos el dolor, rápidamente, de inmediato, sentimos alivio. Porque cuando quitamos la parte del rechazo, vamos a descubrir que el dolor no es tan abrumador como nosotros creemos. Entonces, un dolor de cabeza. Llegamos, cerramos nuestros ojos y empezamos a estudiar el dolor, prestar atención, inmediatamente vamos a descubrir que es mucho menor de lo que nosotros pensamos. Lo mismo ocurre con el dolor psicológico. Una vez dejamos a un lado el rechazo que se debe a todo eso, que todo el drama que crea nuestra mente, porque nuestra mente empieza a decir, es que mi vida ya no va a ser igual, nunca voy a superar esta pena, es que no me voy a poder volver a recuperar, es que nunca voy a encontrar a alguien igual, es que bueno, cuando nos olvidamos de eso, cuando dejamos a un lado todo ese drama que crea nuestra mente y nos concentramos en lo que estamos experimentando, en la parte física, en lo que realmente es la sensación de dolor, lo que vamos a encontrar es alivio inmediato. Porque vamos a descubrir, al igual que con el dolor físico, que no es tan dramático como pensamos, que eso que es parecía insoportable, abrumador, pues simplemente es una molestia que podemos ir llevando día tras día. Y lo mejor de todo es que adoptando esta actitud, pues la molestia rápidamente va a desaparecer. Entonces, esas son las dos técnicas que podemos utilizar para superar rápidamente los eventos adversos. La primera, escritura. Y la segunda, la aceptación. Aplicarle el mindfulness al dolor, es decir, mindfulness, prestarle atención a ese dolor y así le damos la oportunidad a nuestro organismo que lo digiera, lo procese y lo expulse mucho más rápido. Y en menos de lo que te esperas, habrás recuperado tu alegría y estarás contento de nuevo. Y esas son las dos técnicas. Amigo Steven, muchas gracias por tu pregunta. Amigo mío y amiga mía, Si el video te ha gustado, dale por favor dedito arriba. Te invito a que lo compartas, porque querer es compartir. Si hay alguna persona por la cual sientes aprecio y estas ideas te han gustado, pues puedes compartirle este episodio de las notas del aprendiz. Si deseas recibir más contenido como este de forma gratuita, en la descripción encontrarás un vínculo para suscribirte a las notas del aprendiz. Te llegarán, además de los vídeos, los artículos escritos, los podcasts y otra información de cosas muy buenas, muy interesantes que pasan con las notas del aprendiz. Todos los días pienso en ti, en cómo te puedo ayudar a crecer más rápido, a respirar más fácil y amar más grande. Por eso nos vamos a ver prontísimo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!